que estamos ya junto al señor Luis Muentes, quien nos acompaña mediante el hilo telefónico en esta mañana, agradeciéndole por este momento, junto al equipo positivo, señor Muentes, muy buenos días, Diego Jarrín, junto a Patricio Jarrín Hidalgo, Fabián Vizcaíno, y Mauricio Neto, los saludamos, para conversar un poco, ¿No? De el tema fútbol, del tema de los árbitros, porque el torneo ya se habla de tanto el regreso, de que las fechas estarían ya prácticamente listas para poder volver a tener el balón rodando en las canchas, y los equipos están así, los equipos están asados, y los dirigentes por aquí, por allá, y los árbitros, ¿Qué pasa con los referís? ¿Qué pasa con el arbitraje ecuatoriano? Señor Muentes, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Jarrín, a todos ustedes, y en la conexión que tienen, con un gusto saludarlos, contento de escucharlos, espero sigan así, se sigan cuidando, sabemos las condiciones que están ahora, sobre todo en la capital, pero, bueno, aquí estamos como la radio, positivo. Así es, por supuesto que sí, señor Muentes, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, acá lo hemos tenido algunas veces como invitado, y hemos charlado de manera muy agradable. Comenzar esta entrevista que le habíamos pedido al señor Muentes para consultarle, ¿No? ¿Cómo cómo ha vivido el arbitraje esta época de pandemia? Entiendo que tampoco ha sido fácil, ¿No? Como para todos los demás, bueno, todas las demás industrias y de de fútbol, de negocios, y demás, el árbitro en sí, ¿Cómo ha pasado en este tiempo? ¿Cómo se ha preparado además? Porque en aspecto físico también entiendo que habrán cumplido con ese entrenamiento en casa, que al igual que los jugadores también lo deben haber realizado. Bueno, como dice un agraje popular, haciendo de tripas corazón. bueno, muy difícil, yo creo que todos hemos pasado situaciones muy críticas, pero dentro del fútbol, yo creo que los árbitros somos, sin lugar a duda, lo que hemos pasado, la peor situación, por cuanto nosotros, si no hay partido de fútbol, no hay ingresos para los árbitros, no se pudo, no se ha podido cobrar la deuda que mantiene la operación de patria de fútbol con nosotros, y eso hace que la situación sea muy, muy lamentable, muy caótica, pero a pesar de aquello, no decidamos la preparación, los árbitros estuvieron con todo el tiempo entrenando, con un trabajo direccionado de manera virtual, hasta el punto que una vez que hemos cumplido con los protocolos que ha sido muy bien manejado, tanto por la Federación Eco-Trenes-Fútbol como por Liga Pro, los árbitros están en plenitud de salud, físicamente bien, y están trabajando, solo esperando que se dé el milagro de que se renueve el campeonato. Señor Mentes, buenos días, realmente es una situación muy difícil que todos hemos tenido que atravesar con la pandemia, y naturalmente para los árbitros debe haber sido sumamente difícil, el hecho de quedarse primeramente sin esa actividad permanente, sin el ingreso, porque además la parte económica ha afectado muchísimo a todos, a todos, sea del fútbol o no, vinculados con una u otra organización, en fin, el trabajo ha estado totalmente paralizado, y naturalmente ha afectado en la parte económica, las familias, en fin, todos quienes tienen que ver con el trabajo de la cabeza de la familia. Como el tema, como el tema de los árbitros, lógicamente pasa también por la actualización, ¿no es cierto? Entonces entiendo que ustedes han aprovechado este tiempo de para de actividades para no perder la actualización de todas las reglas, usted sabe que la FIFA constantemente constantemente, o el 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 organismo correspondiente va constantemente haciendo cambios, va actualizando, va modernizando, va implementando algunos cambios dentro de la conducción del fútbol. Ustedes están totalmente conscientes de ese detalle, señor Montes. Sí, cómo está, mire, una de las cosas que si es que se pudiera decir, pues si tijos que ha dado esta pandemia o que está dejando, es que se reactivaron muchas comunicaciones virtuales que antes no las teníamos, como algunas plataformas que ahora podemos conectarnos varias personas al mismo tiempo y charlar y hacer seminarios. Es así que tanto FIFA como Comebol ha hecho un sin número de seminarios para los árbitros del país y todo eso lo ha podido cumplir a cabalidad por por la facilidad que nos da la tecnología. Así que en esa parte estamos muy bien. Esta semana tenemos un nuevo seminario de curso RAT para las compañeras árbitras, ya estuvieron los árbitros en la primera categoría y bueno, en esa parte tenemos que decirlo, hemos estado contado con 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 la presencia del presidente de la operación y patrón escudo y y ya estamos avanzando en lo que se pueda, que es la parte académica y la parte física que ya nos hemos incorporado hace más de un mes y estamos bien hasta el punto que los partidos amistosos que se han jugado acá en Guayaquil se ha demostrado que el árbitro está muy bien y como digo esperando el milagre porque ya para nosotros como árbitro es una situación lamentable la que vivimos en la parte económica y solo esperando que eso no nos afecte en la parte emocional porque un árbitro para dirigir un partido de fútbol necesita estar bien en todo aspecto y bueno, eso estamos tratando de cuidar y rogando, rogando, les digo rogando porque a veces no entendemos por qué el puyo todavía para ciertas autoridades lo ven de una manera con mucha indiferencia, pero nosotros lo único que podemos hacer es esperar y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Señor Muentes, un cordial saludo, Fabián Vizcaíno desde el otro lado pues le manda un cordial saludo esperando que esté bien, de salud, igual que su familia, discutimos del caso de tres compañeros suyos que estuvieron infectados, entiendo que ya superaron esta adversidad y bueno, evidentemente se va a venir el reinicio del campeonato, eso es bueno para todos, para ustedes también. Quisiera que me comente cómo está el apoyo por parte de la Federación de Fútbol, de la Liga Pro, hacia los árbitros específicamente en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con estos temas de bioseguridad, de información y de comunicación hacia ustedes, de coordinación sobre todo para que va a ser el reinicio del campeonato, Dios mediante el catorce o el quince de agosto, y aparte de eso, pues bueno, creo que los más beneficiados de la no presencia de público en los estadios son ustedes, ¿no? Yo creo que en ese sentido ya no van a haber esos insultos a veces injustificados, ¿no? Hacia los árbitros, evidentemente siempre tienen todo nuestro apoyo, pero quisiera que me comente un poquito cómo está el tema de la relación con la Federación de Fútbol, con la Liga Pro, para ya el reinicio, el torneo, el apoyo que debe existir, evidentemente, bienvenido a nuestro micrófono nuevamente, señor Muertes. A ver, le voy a decir algo, le voy a contestar del final hacia el principio, de acuerdo a su interrogante. Yo como hombre de fútbol y los árbitros, yo creo que todos que estamos acá somos hombres de fútbol, y lo que más nos apasiona y nos llena es ver un estadio lleno en las graderías, valga la redundancia, realmente es parte del espectáculo. Yo me pongo triste cuando voy a un estadio y no veo hinchada, puede ser el mejor partido, pero si no hay hinchada, como que no me llena a mí el fútbol, por eso es que no veo fútbol mucho por televisión, prefiero ir al estadio y paso metido en los estadios, lo que más extraño. Pero bueno, es respetable, nosotros no le tememos al público porque somos respetuosos, el hincha es, es hincha y como tal hay que entenderlo, que allí cuando ya se convierte en un tema de violencia, ya es otra cosa, pero ahí dentro de lo normal nos gusta que esté el público en la cancha, las gradas. Respecto a la relación que usted pregunta, está muy bien, tanto con Federación como con Liga Pro, el día mañana tendremos una reunión con los presidentes de los clubes primera vez, el día jueves tendremos con los presidentes de la serie A, para tratar algunos asuntos que, bueno, que creo que más es de información, de llevar, de llevar la fiesta, se puede decir en paz porque no hemos estado peleando, pero después de esta pandemia, reactivar el fútbol, si se necesita tener más acercamiento, de mi parte creo que a mí me ha golpeado mucho todo lo que he vivido acá en Guayaquil, y creo que la gente debemos entender que todo nuestro ego, orgullo que hemos tenido, la soberbia muchas veces, en un momento dado no nos conduce a nada bueno, mejor dicho nunca conduce a nada bueno, pero hoy prima el diálogo, las buenas relaciones y esperemos continuar así, yo creo que no cabe otra, si queremos realmente levantar el fútbol ecuatoriano, por ahí escuchaba un dirigente decir que ayer tuvieron una reunión directorio bastante respetuosa, eso alienta que las cosas vayan solucionándose, jamás justificar como él mismo decía, que los periodistas debían de agradecer que en la pandemia por los problemas del directorio, la dirigencia, tenían de que hablar, eso no se lo puedo mencionar jamás, en todo caso son cosas que se dicen, pero yo creo que hoy lo que prima es la unidad y no hablo solo de los árboles con los dirigentes, sino todos, absolutamente todo, para levantar el fútbol ecuatoriano y que la gente crea en el dirigente, crea en nuestro fútbol que cada día ha venido a menos, creo que de eso somos culpables todos, así como seremos también todos responsables, o todos podemos tener un mérito si logramos que el fútbol ecuatoriano levante y que vuelva a hacer lo que fue en los últimos años que nos acostumbramos a buenos triunfos en la selección, nuestros equipos, buenas participaciones internacionales, un campeonato muy interesante que se jugó, con mucha transparencia, eso es lo que apelamos nosotros y para eso se necesitan buenas relaciones y nosotros estamos dispuestos a llevar las cosas como corresponden. Señor Mendes, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo a la distancia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le genera a usted esta situación que se vive en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Tengo dos preguntas, voy a ser muy conciso. ¿Qué le genera a usted como presidente de la agremiación de árbitros, todo lo que ha ocurrido, un tema que tocaba en este momento? Si nos puede contar, ¿cuál es el monto que se le adeuda a los referis de parte de este ente rector? Y si en caso de no pagarse esta deuda, peligra la no presencia de ustedes en las canchas y por ende el reinicio del torneo, en algún momento, no ahora. Señor Mendes, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, nosotros tenemos que ser consecuente con lo que decimos y lo que hacemos, y tenemos que ser consecuente con el bienestar del fútbol ecuatoriano. No es cierto, estamos muy afectados por la paralización del campeonato, muy afectados porque no se ha podido cobrar la deuda a la Federación. Buscar culpables ahora no es nuestro fin, porque sabemos que el principal culpable es esta pandemia que a todos nos ha dejado o nos tiene muy mal, porque la tenemos todavía muy latente. Ustedes en Quito son testigos de lo que realmente se está viviendo, pero creemos que nosotros podemos hacer mucho, mucho por el fútbol ecuatoriano, y hoy lo que menos podemos estar pensando es, después de tanto tiempo, de tantas paralizaciones, pensar en algo así, jamás, porque creo que necesitamos unirnos, y como les dije, vamos a tener una reunión con los clubes de Primera A, Primera B esta semana, donde vamos a conversar con ellos y hacerles conocer nuestro sentir, nuestro compromiso, y ojalá que sea un compromiso mutuo y que sea sincero. Es lo que aspiramos, y allí levantar la economía del país, del fútbol, será paso a paso, y cobrar la deuda que bordea el millón de dólares también será paso a paso, porque lamentablemente todo se confabuló, la pandemia, la bronca entre dirigentes y el directorio, no hemos podido tener conversaciones muy concretas por todo esto, pero yo creo que la única forma de ir saliendo, porque sería un error pensar que porque mañana ya se den un abrazo en el directorio, o mañana ya se acabe la pandemia, ya está todo solucionado, esto ha dejado huellas muy marcadas, situaciones muy difíciles, que la única forma de levantarla, de sacar adelante, es la unión, y para eso estamos, para dialogar, siempre respetando y siendo respetados, eso es lo que buscamos siempre nosotros, y creo que es el momento de demostrar realmente que podemos ser capaces de revertir todo lo mal que hemos hecho durante este tiempo, y digo hemos hecho porque creo que todos nos hemos equivocado en algún momento, pero tenemos que poner parte y parte, y es lo único que buscamos nosotros, y creemos que lo vamos a hacer, que lo vamos a lograr, porque no creo que haya otro camino. Señor Muentes, yo le quiero consultar también algo en relación a esto que se viene justamente, que es la reanudación del Campeonato Nacional de Fútbol, felicitando además por esa actitud que usted manifiesta, el ser consecuentes con la realidad que viven hoy por hoy las instituciones, los organismos, y que evidentemente todos nos ha afectado, sin embargo, sí le quiero también hacer dos consultas en ese aspecto, y es la primera, volviendo al tema, al tema económico, si por allí se llegó a un acuerdo, así como en los equipos de fútbol que usted habrá escuchado, los jugadores, una reducción del salario, por allí se les pagó un poco menos, pero se mantuvo el pago, porque evidentemente también son seres humanos y lo necesitan para sobrevivir en una época tan difícil como esta. Y la segunda consulta, señor Muentes, es, se habla mucho, por ejemplo, hoy por hoy del COE Nacional, de que dialoga con la Liga Pro, que se cumplan los protocolos de seguridad, con los clubes, con la gente, y los árbitros, ¿qué pasa con los árbitros? ¿Quién ha conversado con ustedes? ¿O qué tienen previsto? ¿Cómo se han organizado quizás, ya sea con Liga Pro, con la Federación, o solamente entre ustedes como asociación, para tratar de mantener los cuidados, ¿no? Los protocolos propios que deben mantener también los árbitros, porque usted me entenderá, la gente de igual manera que nos escucha, los clubes tienen que viajar en el avión charter, y viajan, y llegan al aeropuerto, y son cubiertos por tal cosa, en un bus, y demás, y al hotel esterilizados, y bueno, un montón de cuidados, pero parecería que de los árbitros nadie se ha acordado. ¿Cómo está ese tema de la bioseguridad, los controles que también deben aplicarse para ustedes los jueces, que evidentemente van a estar en cada uno de los partidos de campeonato nacional, serie A, serie B, segunda categoría, fútbol femenino, y demás, por favor, ¿qué se ha planificado en ese aspecto? Bueno, mire, yo le agradezco por una pregunta muy aficiosa, y que realmente es uno de los motivos que a mí me llevan siempre a estar en contacto con ustedes, cuando ustedes me llaman, para mí es un gusto contactarle el teléfono, sentarnos a conversar, a hacer una pausa, nuestras labores, porque la gente muchas veces no conoce, incluso ustedes, que están el día a día con información, a veces no conocen ciertos detalles, y estamos para eso, estamos para eso, para colaborar con la información también, y realmente debo destacar, el protocolo armado tanto por la Federación Económica del Fútbol como por Liga Pro, abarca a los árbitros, y hemos estado en permanente contacto, cumpliendo con las mismas directrices que tienen los clubes, exactamente a tal punto que las pruebas, las primeras pruebas que se hicieron los árbitros, se le hicieron con el mismo laboratorio que se hicieron los jugadores, los partidos que se han hecho amistosos, el partido de prueba que se hizo entre Barcelona, Guayaquil, City, todos cumplimos con el mismo protocolo, fue algo, no estoy exagerando, pero fue algo perfecto para mí, la forma en que se la hizo, y estamos todos involucrados, y es por eso que yo escucha muy positivo, animado a que vamos a hacer un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo comprende todos quienes estamos inmersos en el fútbol ecuatoriano. Ustedes como periodistas creo que también se han visto muy afectados con la paralización, no solo porque no tengan de qué hablar, no que ustedes también venden, venden publicidad por los partidos de fútbol, usted también siente felicidad por el fútbol, hay otra manera de pensar, no sé, yo lo siento así, yo sin fútbol me siento que me hace falta algo y algo muy importante para vivir, creo que soy un adicto al fútbol y así creo que es la gente que está en esto, por eso yo creo mucho en la gente, creo que el momento que se retira el campeonato va a ser con responsabilidad de todos, pero a la vez también individual, porque nosotros podemos, ante la opinión pública, ante las cámaras, ver que cumplimos con todos los protocolos, pero si en nuestra vida privada, donde nadie nos ve, donde nadie nos controla, sino que eso tenemos que ser muy disciplinado, es lo que creo que más va a servir. Yo solo exhorto a los futbolistas, a los árbitros que son los actores principales que van a estar en la cancha, que tienen que cuidarse no solo para cumplir el protocolo en un entrenamiento, de vuelta al entrenamiento, sino también en su vida privada, la familia que está alrededor de los árbitros, la familia que está alrededor del futbolista, tienen que saber que es su fuente de ingreso, que es su trabajo y hay que cuidarlo antes, durante y después la reactivación del fútbol. Señor Mentes, yo realmente complementaría la inquietud de Diego Andrés y conocer, por ejemplo, ustedes han tenido contacto con la Liga Pro, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que les ayude con el transporte aéreo en cuanto tiene que ver a la reservación de vuelos, a la reservación de transporte, inclusive a las ciudades a donde van. Igual cosa, las pruebas, no es cierto, las pruebas para para detectar la la el virus, en fin, si 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 hay contagio, no hay contagio, que ahora se está exigiendo como una norma fundamental del COE nacional, exigiendo a todos los protagonistas del fútbol y naturalmente ustedes tendrían que pagar individualmente también las pruebas que tienen que hacerse para entrar a los estadios para poder dirigir los partidos, es decir, qué colaboración ha habido, qué entendimiento ha habido, hay algún acercamiento en cuanto tiene que ver especialmente a lo que tiene que ver con transporte, transporte aéreo, transporte terrestre, en las ciudades a donde van, en fin, todos estos detalles que son muy importantes, señor Mentes. Sí, y mire, este, podríamos pasarnos todo el día conversando detalle tras detalle, y lo único que yo le puedo decir es que todo ha sido debidamente coordinado y cooperado. Hoy en día los árbitros de las categorías formativas que van a dirigir el campeonato femenino y segunda categoría, gracias al aporte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay un grupo de médicos que está viajando por todo el país, realizándole las pruebas a todos los árbitros, porque los árbitros ni siquiera salgan de su ciudad, sino que donde radican se hagan la prueba. Lo mismo sucedió con los árbitros de primera categoría, que hay una una situación un poco, un poco más, puede decir, un poco más fácil de hacerlo, por cuanto los árbitros de en primera, casi todos tienen un transporte propio, que eso facilita mucho. Nosotros tenemos desplegados los 76 árbitros de primera categoría por todo el país, y tenemos una mayor facilidad que los clubes, porque nosotros podemos elegir qué árbitros dirigen en las ciudades más cercanas, donde el transporte de pronto no tengan ni que hospedarse, a pesar que está contemplado en el protocolo, puedan llegar a la misma hora, porque usted a un club no lo puede decir, juegas con este club, porque está más cercano, el club tendrá que viajar a donde le toque el calendario, hasta el punto que todavía se está discutiendo, porque depende mucho de los últimos días, las últimas horas, si se puede jugar con el calendario establecido hasta ahora. De lo contrario, nosotros tenemos un plan B y C, de donde los árbitros puedan dirigir más cercano para evitarle el viaje, el hospedaje. Creo que en esa parte tenemos una ventaja, o no sé, una facilidad diferente a los clubes, porque los clubes no pueden escoger a qué ciudad ir. Los clubes tienen que ir cumpliendo un calendario. En cambio, nosotros los árbitros tenemos esa facilidad, esa facultad que podemos ir haciendo los viajes más cortos para los árbitros, dándole la rotación necesaria. Pero creo que en esa parte estamos más tranquilos y preparados. Yo estoy convencido que, de parte del arbitraje ecuatoriano, estamos completamente preparados para la iniciación del campeonato. Sobre este mismo punto, Luis, usted habla de un tema de planificación interna de los árbitros, lo cual es un poco más fácil a algo impuesto, pero yo sé que usted me va a decir que están dispuestos a ir a donde sea a apitar a un partido de fútbol, pero quisiera escuchar su opinión personal sobre este rumor que todavía tiene fuerza en el sentido de que se podría considerar una sola sede. Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, una ciudad con menor cantidad de contagios, pero que evidentemente también le trasladan al futbolista, a los dirigentes y a los árbitros, en su caso específico. Un tema emocional, porque van a estar alejados de la familia, seguramente tendrán que estar hospedados durante mucho tiempo en un hotel, haciendo ahí sede o haciendo base, pero evidentemente alejándose también de la familia. Y uno se ha acostumbrado ya en este tiempo de estar tanto tiempo junto a la familia que seguramente será un impacto emocional. ¿Cuál es la opinión de Luis Muentes sobre esta posibilidad de buscar una sede única y no hacer lo que aparentemente sí va a pasar, que es jugar los partidos en equipos que más bien estén cercanos en cuanto a la distancia terrestre o a la distancia en la cual se puedan movilizar dentro de una misma ciudad, Luis? Mire, yo tengo un hijo de 13 años y cuando empieza, tiene cinco meses metido en la casa y me empieza a decir algunas cosas, le digo, hijo, las cosas cambiaron para todo en el mundo entero. Hoy día no decidimos nosotros lo que queremos o lo que no queremos. Muchas veces tenemos que adaptarnos a una situación que es diferente a la que vivíamos en lo económico, en lo emocional, en todos los aspectos. Los árbitros están padeciendo mucho en estos días y yo creo que no tendríamos ningún reparo y no lo tendríamos así si se llegara a dar el caso, que creo que sería un caso extremo, pero es la fuente de ingresos la única que ellos tienen y esto es como el marinero mercante que muchas veces le toca estar tres meses adentro y tres meses afuera. Solo una comparación que de pronto no viene al caso, pero es nuestro trabajo y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que tenemos y bueno, la familia lo va a sufrir, pero a la larga lo va a entender porque a veces no hay otro camino. Entonces nosotros estamos preparados para eso, tenemos que trabajarlo también en la parte emocional porque no voy a decir que no es un cambio o no es algo que va a interferir en la parte emocional, pero tenemos que prepararnos. Estamos preparados para la parte técnica, física, pero de concentrarnos en una misma ciudad no va a ser nada fácil, tampoco nada imposible. Creo que estamos con las ganas de reactivar el fútbol, con la responsabilidad de lo que esto significa y bueno, y si toca hacerlo, pues no tendríamos ningún problema. Señor Mentes, ¿cómo ha sido la preparación de ustedes en este tiempo de pandemia? No solamente en el aspecto académico, en cuanto a las reglas, en cuanto a todo lo que tiene que ver a seminarios que usted ya nos explicaba, sino en el aspecto físico, ¿cómo han hecho para ayudar a los árbitros de usted como la cabeza de este gremio arbitral para buscar el bien de ellos en el aspecto justamente físico, valga la redundancia? Porque tienen que correr y mucho en un partido, tienen que saber colocarse, tienen que estar en la jugada justamente. ¿Cómo ha sido la preparación de ustedes ya cuando faltan solamente de momento once días para que comience el fútbol, señor Manuel? Bueno, la preparación física también conlleva a tener una alimentación correcta, balanceada, y en eso yo tengo que felicitar y destacar el cuidado que han tenido en todo este tiempo de confinamiento los compañeros árbitros. A pesar de que hoy la tecnología nos permite poder compartir ciertos trabajos, incluso las personas especializadas en esto, como Juan Carlos Albarracín, que es un magíster en la preparación física, que hoy es miembro de Comebol, del departamento crítico de la misma comisión de árbitros en Comebol, él pudieron adaptar ciertos trabajos que se los pueda hacer en lugares reducidos, que no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero te ayuda muchísimo y con el tiempo que ya tenemos fuera de casa entrenando con los protocolos, se ha podido recuperar la parte física, que no se la perdió en su totalidad porque siempre se hizo un trabajo, algunos compañeros pudieron refugiarse en fincas, otros tienen terraza en la casa, incluso ese trabajo se lo podía hacer en la sala de la casa, compartíamos videos y realmente eso es digno de destacar, se hizo un esfuerzo tremendo y por eso es que en el momento en que salieron a los entrenamientos, dentro de las evaluaciones han estado muy bien y bueno, con todo el tiempo que ya tenemos entrenando en cancha, creo que hemos recuperado la parte física, es aquí que la hemos demostrado en los partidos amistosos, están muy bien, la falta de ritmo es normal, eso se va a ir ganando con el correr de los partidos, igual le pasa a los clubes, los jugadores, no vamos a esperar, vimos algunos partidos jugadores bastante imprecisos, pero es de entender, eso es algo que sabíamos que iba a suceder y bueno, los árboles nos estamos preparando para eso y bueno, la realización del campeonato si se da para el 15, estoy convencido que estaríamos bien, ya le digo con un poco de ritmo que se va ganando con el transcurrido de los partidos, pero creo que eso lo vamos a padecer todos y no hay ningún de parte nuestra, no hay ningún pero para decir, no podemos iniciar, estamos listos, estamos preparados y con muchas ganas. Es bueno realmente escuchar aquello, señor Muentes, y le quiero también consultar algo en relación a algo que usted acaba de mencionar, que es la Comebol, la Comebol ayer también se reunió con la Secretaría de Riesgos, acá en el COE Nacional, para averiguar un poco como están los protocolos, pensando en que ya en el mes de septiembre y octubre se reinicia la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y hay un tema más que también son las eliminatorias, en donde también tiene que haber arbitraje evidentemente internacional. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto quizás con la Comebol, con un miembro de este organismo a nivel internacional, para que también sepan si quizás tendrán algún tipo de ayuda económica, por ejemplo, para los vuelos, así como le están costeando los charters de algunos equipos, de ayer se dio a conocer aquello, pues evidentemente los viáticos y demás temas con los árbitros, los mismos protocolos de seguridad que hay que cumplir, pensando en estos torneos internacionales en donde el arbitraje ecuatoriano se estaba destacando de buena manera, yo diría, para conocer también un poco estos detalles, si hay algún tipo de diálogo o ha existido algún diálogo con organismos internacionales para este aspecto, señor Muentes, por favor. Sí, total planificación en todos los seminarios, se los habla, nosotros tenemos un director de arbitraje en la comisión de algo que es Omar Ponce, todos ustedes lo conocen de mucha trayectoria, él ha estado participando incluso presencialmente ante la pandemia en varios seminarios, ahora en la pandemia igual, con permanente contacto con autoridades de Comebol, y bueno, también aclararlo, el tema de viáticos y el gasto de transporte siempre ha sido cubierto por Comebol, eso lo hacían mucho antes de la pandemia y obviamente lo van a hacer ahora, así que por ese lado no hay ningún problema, solo hay que estar bien preparado para cumplir con el tema del protocolo, cuidarse al máximo porque siempre va a ser un riesgo, esta pandemia, este virus es un virus muy complicado que hay que saber estar consciente de los riesgos que se corren y cómo prevenirlo, así que los árbitros están muy inteligenciados en aquello y el momento que empiece a jugarse tanto la Copa Libertadores, la Sudamericana, eliminatoria, lo único que tenemos es ganas de volver a la cancha y eso tenemos también que demostrarlo con disciplina, con respeto a lo que estamos viviendo y no olvidar jamás que lo que hoy día más necesitamos es sumo cuidado y eso ya corresponde individualmente a cada uno que tiene que cumplir con un protocolo que todos lo conocemos. Naturalmente que todos los organismos que controlan el fútbol a nivel nacional o internacional se preocupan de los detalles y en eso no puede pasar por alto el tema de los árbitros. Entendemos que aquí, por ejemplo, la Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol estará preocupada también de este tema, como también a nivel internacional, la Conmebol, la FIFA. Usted sabe, el International Board está permanentemente en contacto e inclusive se hablaba de alguna posibilidad de cambiar de alguna manera el sistema electrónico de control que es el VAR y que se trataría de implementar una tecnología mucho más avanzada inclusive para detectar cierto tipo de jugadas, en fin, especialmente aquellas que se producen en la tiza de gol, en el área y que naturalmente que es lo que se está modernizando ahora ya con el sistema tecnológico del VAR. Sobre este tema, ¿han tenido ustedes algún conocimiento, señor Muentes? Como le decía, permanentemente comunicación, incluso antes de la pandemia ya aquí se había dicho que se iba a jugar la Copa Ecuador con el VAR y se estaban preparando y hemos seguido la preparación tanto árbitros como asesores de árbitros, se han seguido preparando y entendemos claramente todos los cambios que se tienen que dar. Yo creo que hoy la dirigencia del pueblo ecuatoriano tiene que mirar con mucha preocupación el tema de la tecnología en el fútbol, por cuanto en los países de Sudamérica, en muchos de ellos, y se los nombro, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, se afueran en sus campeonatos con el tema del VAR y eso es dar ventaja si nosotros no adaptamos la tecnología a nuestros futuros. Acuérdense que nuestros clubes van a participar en torneos con tecnología, la selección, se van a jugar en el miniaturía con tecnología. Los árbitros demostramos en el partido que tuvimos aquí en Ecuador de la Supercopa, ya se jugó históricamente por primera vez un partido con árbitros ecuatorianos, un partido oficial. Entonces tenemos un gran número de árbitros ya preparados y otros que se están preparando. Entonces ya depende mucho buscar el financiamiento porque la tecnología es inevitable ahora en el fútbol. Lo triste es que a veces uno escucha que hay gente que quiere que el fútbol sea perfecto porque está en la tecnología y nunca va a ser así. Van a haber ciertas diversidades de criterios muchas veces, pero creo que en un gran porcentaje, en un 96, 97% es efectivo el tema de la tecnología en el fútbol y simplemente lo hace más justo. Pero el fútbol siempre seguirá haciendo fútbol con sus errores, con sus aciertos y eso es lo que tenemos que aprender a ser un poco tolerante y no pensar que todo tiene que ser perfecto porque de ahí dejaría de ser fútbol. Es totalmente comprensible todo esto, sí, es entendible además y es importante destacar evidentemente todos estos aspectos. Señor Muentes, les soy sincero, me quedo muy complacido, entiendo a mis compañeros también por este diálogo, al conocer que todo marcha bastante bien para el reinicio del campeonato, que en verdad la actitud de los árbitros, las relaciones que manejan hoy por hoy con las autoridades, organismos que hacen el fútbol, son de lo mejor, esperar evidentemente que la pandemia, bueno, pues nos ayuda a todos a sobrellevar este momento duro, el reinicio del campeonato, porque como bien decía usted, pues a todos nos ha afectado, pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle ganas y por supuesto apoyándonos del hombro entre todos, creo que saldremos adelante en todo aspecto. Señor Muentes, como siempre un gusto y agradecerle por este tiempo con nosotros, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad, realmente es una mañana bastante amena que hemos pasado y estamos conversando mucho, me encanta hablar de fútbol y qué bueno que hacerlo con personas como ustedes, tan capaces, con tanta capacidad y experiencia, así que agradecido yo, y siempre en las órdenes, cuídete, en el sorteo a la gente, que se cuide, y bueno, creo que poco a poco vamos a ir ganando la batalla en el género que tenemos por este diálogo. Así que un abrazo y siempre a las órdenes, un buen día para todos. Muchísimas gracias, muy amable, señor Muentes, muy gentil. Un fuerte abrazo de igual, Maní, y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Positiva. Ahí teníamos entonces, amigos y amigas, la entrevista, el diálogo con el señor Luis Muentes.